AeroMundo Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Wellington Andó, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y un destacado líder joven del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Miguel Seara Hatton. Y como siempre en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando tenemos en el Palacio Nacional a un presidente honrado, responsable, que busca alternativa de solución a los graves problemas económicos de nuestros hogares dominicanos, hay esperanza. Cuando tenemos a un grupo que representa a la oposición política irresponsable, encabezada por el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, ese que dice que la fuerza del pueblo es algo diferente al PLD que durante 20 años fue su presidente, hoy le decimos a la fuerza del pueblo y al PLD que son opositores que no responden a apoyar las medidas responsables como tasa cero para que los aranceles de lo que necesitamos importar con materia prima, es decir, esas materias primas que están en alza todavía más de lo que hace una semana estaban, hoy tenemos que decirle que ha llegado el momento para que cambien de rumbo, para que se comporten como defensores del pueblo dominicano apoyando que no se le suban los impuestos o se le pongan impuestos a las necesidades que tenemos que importar para que la familia dominicana pueda recibir esos artículos sin impuestos. Y por lo tanto, las alzas escalonadas en las materias primas que están ocurriendo hoy en el mundo y que nos afectan a nosotros, no nos impacten tan gravemente en nuestros hogares dominicanos. Estos son tiempos para darnos cuenta que tenemos que ser políticos responsables no solo en el gobierno, sino a los que se llaman opositores que tienen que rendirnos cuenta de haber aumentado la pobreza en la República Dominicana por haberse robado millones y millones de pesos de los impuestos de los impuestos de los impuestos de nuestra querida familia dominicana y que creen que son intocables y que no van a tener que rendir cuenta de ese robo de ese robo de 20 años, de esa corrupción pública y privada que todos aquí en la República Dominicana no apoyamos ni aceptamos que los ladronazos de 20 años sigan con los dineros de los impuestos de nosotros sin una sanción en los tribunales de la República, no fabricando el expediente a nadie, sino respondiendo a un dinero que no le pertenece, que deben devolver porque nos pertenece a los impuestos de todos. Por otra parte, tengo que agradecer, tengo que decirte a ti, familia dominicana, que para nosotros es un honor, un placer, tu respaldo cada domingo. ¿Por qué te decimos esto? Como nunca antes habíamos recibido un impacto tan grande aquí en Aeromundo de solidaridad y apoyo tuyo por los comentarios que hicimos del ministro de Turismo David Collado. Gracias, familia dominicana, porque tú también, igual que yo, no aceptas la arrogancia ni la prepotencia de ningún funcionario en estos tiempos en que no es posible no actuar en nuestro gobierno con la humildad en que lo hace nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Tienen que imitarlo. Gracias, familia dominicana. Qué honor, qué placer nos da que tú también estés de acuerdo con nosotros, con estas opiniones, que no las hacemos con la pasión política, sino con la necesidad de que un funcionario o cualquier funcionario que transita el camino de la arrogancia, la prepotencia, en estos tiempos, tenemos que pararlo. Reflexionemos, familia dominicana. Gracias. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Arcantarillado y Napa, el licenciado Wellington Alnó. AERROMUNDO Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Paraona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo, Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. AEROMUNDO Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Wellington Arnault, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potable y Arcantarillado, INAPA. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Wellington Arnault, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potable y Arcantarillado, INAPA. Pero ante todo, un líder del partido revolucionario moderno que representa el nuevo liderazgo y que también forma parte del Gabinete del Agua del presidente Luis Abinader. Ayer, licenciado Wellington Arnault, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación con una responsabilidad suya. Y ha sido que hemos pasado una semana con muchas lluvias y esas lluvias han afectado a acueductos y responsabilidades que usted tiene. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el trabajo que se está haciendo para que esos acueductos, todas estas necesidades, el pueblo dominicano la tenga activa y no sufriendo escasez de agua? ¿Qué podría usted decir? En primer lugar, muchísimas gracias, don Guillermo, por una vez más permitirme hablar al pueblo dominicano. Saludo a todo el pueblo que nos ve desde el país y los que no están en el país. Gracias por darme este chance de estar en esta tribuna de la democracia una vez más. Muchísimas gracias. Mire, don Guillermo, lo primero es que en el INAPA nosotros inmediatamente se produce un evento, como ha sido todas las aguas que hemos tenido en los últimos días. Se activa el comité de emergencia. Salen del sistema los acueductos que pueden ser afectados por las lluvias y otros naturalmente salen por la turbidez. Estos son los que son de agua superficial. A venir tanta agua, el agua se pone muy turbia y hay que sacarlo del sistema. Gracias a Dios, prácticamente nosotros, todos los acueductos que son más grandes, como es el acueducto de Samaná, ya entró en servicio. Igualmente el acueducto del Ceibo, que tenía mucha turbidez. El acueducto del municipio de Higüey, que es de la fuente del río Sanate, también ya entró en funcionamiento. Igualmente, en el caso del sur, el acueducto de Baní, tenemos el múltiple de Baní y tenemos otro que es más pequeño, el múltiple de un metro cúbico, que se viene de la presa. Ese continuó sin problemas funcionando, pero el que viene del río Baní, que es más pequeño, por turbidez también tuvimos que sacarlo de servicio. Pero igualmente, en la provincia de Elías Piña, en Pedro Santana, también tuvimos que sacar de servicio el acueducto y ya está funcionando sin ningún tipo de problema. Y si nos vamos entonces al noreste, al este, en la provincia de Monte Plata, el acueducto de Peralvillo hubo que sacarlo. Llamas a Guanúban los Botados, que es una planta de filtración lenta de la que nosotros rehabilitamos en esta gestión. También estaba fuera de servicio, pero ya, gracias a Dios, ha ido regularizándose el servicio porque actuamos a tiempo. Y esto es un comité que funciona de manera automática porque hay un equipo permanente dando seguimiento para prevenir las cosas, don Guillermo. Porque es fundamental estar atentos para que lo más pronto posible la población, que debo de señalar, la población se ha mantenido con una relación con la institución que cada vez que se avisa la gente entiende que nosotros estamos haciendo el trabajo y que obviamente cuando hay muchas lluvias y esto sucede, el servicio se detiene y la gente acumula agua para que en estos días no tenga... Eso quiere decir, licenciado Warrington Arnó, que el pueblo dominicano de cada municipio y de cada provincia que usted señala que se ha restablecido el servicio, lo puede comprobar. Puede decir que lo que usted está diciendo es la verdad. Cien por ciento. Nos hemos caracterizado por decir las cosas como son. Así fue nuestro paso por el Congreso. Una década en el Congreso y ahí están los hechos. Pero también es importante destacar que no solo las lluvias provocaron que los sistemas estuvieran fuera de servicio, sino que nos dio la oportunidad de probar otros trabajos que habíamos hecho. Por ejemplo, en el barrio Moscú de la provincia de San Cristóbal, municipio de San Cristóbal, un barrio que se creó, eso era una zona alta, pero todos los materiales que se utilizaron para la 6 de noviembre, la autopista 6 de noviembre, fueron extraídos de esa zona. Luego de extraerlo la gente se mudó y creó un barrio. El barrio Moscú, barrio Peña Gómez, esta gente, nuestra gente de San Cristóbal, duró 30 años demandando que se solucionara un problema que tenían, que no le permitían vivir tranquilamente, que cuando se nublaba, y cuando se nublaba ya la gente estaba nerviosa, pero cuando caía una agüita ya tenían que salir de sus hogares por 4 o 5 días porque el agua le tapaba sus casas. Esto era una situación terrible. Y gobierno tras gobierno, ahí están los datos en la prensa, nuestra gente del barrio Moscú demandaba que se resolviera ese problema. Bueno, el presidente Luis Abinader inmediatamente asumió, nos dio las instrucciones para que resolviéramos el tema de Moscú, que él dijo inclusive, luego de concluir la obra, que a él le decían, le solicitaban presidente, o en ese caso era candidato, queremos que nos solucione el tema del barrio Moscú, aunque sabemos que es difícil, porque los presupuestos para hacer esta obra rondan por los 400, 500 millones de pesos. Sin embargo, don Guillermo, nosotros en apenas 10 meses, con un trabajo espectacular de nuestros técnicos, que se detuvieron a hacer los levantamientos necesarios, nosotros resolvimos el tema del drenaje pluvial en el barrio Moscú, en un tiempo récord y sobre todo con una inversión mínima. Por eso siempre decimos que hacemos mucho con poco, apenas 80 millones de pesos, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que la gente ya vive bien, sin sobresalto, pasaron su Navidad en familia, su noche buena, sin tener miedo. ¿Con todas estas aguas? Con todas estas aguas se comprobó que fue un trabajo bien hecho. Calidad del gasto, todas estas aguas, y no que lo digo yo, yo invito a que ustedes vayan ahora al barrio Moscú y que le pregunten a la gente, los testimonios de los ciudadanos, de nuestra gente de allá, del barrio Moscú, diciendo que con todas estas aguas no se acumuló nada. Eso llena a uno de satisfacción, porque uno ver uno tanto tiempo en la actividad política, dando discursos, que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, y estar, tener la oportunidad, y debo resaltar, que si no fuera por el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, que ha tenido el coraje, porque no es que lo diga yo, pasaron 30 años y nadie lo resolvía. Así es. ¿Por qué? Porque esas tuberías, supuestamente esa inversión no se ve, porque va debajo de la tierra. Pero sí se sentía, yo quiero que usted vaya allá al barrio Moscú y yo visité la casa de Mamota, por ejemplo. Bueno, pero solamente no es ese trabajo lo que usted está realizando. Para concluir, porque es muy importante, y esto envía una señal muy clara, de que hay una voluntad, de que independientemente que ese dinero supuestamente no se ve, porque va debajo de la tierra, sí se siente en los bolsillos de los que menos tienen, y la salud de nuestras mujeres y nuestros niños. Pero eso, en la parte pluvial, es importante resaltar esto para que la gente conozca, ¿no? ¿Cuál ha sido la voluntad y el interés de invertir para mejorar la calidad de vida de nuestra gente? Señor director ejecutivo de INAPA, 20 meses son un tiempo suficiente para demostrar una gestión eficiente en un gobierno, como es el gobierno del presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, con nuestro presidente, transparente. ¿Qué mostraría usted, en sentido general, de estos 20 meses en INAPA? Un millón 500 mil personas que ya reciben agua potable, que en muchos casos no la recibían nunca, que en otros la recibían de manera intermitente, ya hoy pueden contar con un sistema que le garantiza agua en cantidad, calidad y presión todos los días. Obviamente, esto es un trabajo, una deuda social de muchos años. 500 mil personas más reciben un tratamiento de aguas residuales. Esto sí es importante porque tiene que ver con la inversión, porque para usted hacer un acueducto, el presupuesto de un acueducto, si son 100 pesos para el acueducto, para el alcantarillado hablamos de 200, o sea, ese es el doble. Y había una deuda social, aquí prácticamente solo el 15% del territorio, y eso lo hemos aumentado. En esta gestión, ya tenemos 500 mil personas más que reciben el servicio, pero solamente encontramos que el 15% del territorio nacional contaba con un sistema de alcantarillado sanitario, y solamente el 50% funcionando. Ahora estamos haciendo una revolución en todo el territorio nacional. Le puedo decir que estamos rehabilitando, si nos vamos al este, el alcantarillado sanitario de los municipios del Valle, del municipio de Sabana de la Mar, y el municipio de Atomayor del Rey en paralelo, lo estamos rehabilitando. Pero estamos saneando en estos momentos el río Ceibo, con el agravante que las aguas residuales vertían sin ningún tratamiento aguas arriba de la obra de toma del acueducto. Ya iniciamos el trabajo para recolectar todas estas aguas residuales que iban al río, para llevarlas a una planta de tratamiento. Pero ahora mismo estamos también trabajando con el alcantarillado sanitario del municipio de Juandolio, donde Juandolio, Juandolio Guayacanes, una primera etapa Juandolio, donde esta zona turística no tenía el alcantarillado para canalizar las aguas a una planta de tratamiento que estamos poniendo a funcionar. Pero también en el municipio de Baní, ya en los próximos días estaremos ya inaugurando una planta modelo de tratamiento de aguas residuales. ¿Que no existía? No, existía una fuera de servicio por más de 20 años, donde allí ahora, después que inauguremos la planta nueva que estamos haciendo, que es modelo, que la gente de Baní hace poco fui allá, como estaba a las afueras de Baní, la gente no sabía lo que estábamos haciendo. Y cuando hicimos un video de una visita de supervisión que hicimos, la gente se sorprendió de la tremenda obra que estamos haciendo. Y cuando ellos vean con qué dinero se hizo, es que se van a sorprender. Porque este gobierno se está ocupando de que cada peso se invierta bien. Por eso estamos haciendo tantas cosas. Pero al mismo tiempo, iniciamos los trabajos ya del saneamiento del arroyo gurabo. Una demanda de décadas, tanto de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, como todas estas comunidades de nuestra gente más humilde, más de 14 barrios. Por muchos años. Donde esta gente vive en una burna, un burna en la verila, que con cualquier evento están expuestos a que sus casas se las lleve una crecida del arroyo. Ahora mismo ya iniciamos los trabajos donde vamos a trasladar a más de 1,200 familias que están a la orilla del río. Y donde esto va a quedar en una situación donde vamos a tener un parque, anfiteatro, ciclovía, canchas deportivas. Vamos a tener un espacio de recreación para nuestra gente. Vamos a convertir este foco de contaminación en espacios para que la gente pueda... ¿Y con qué inversión? Una inversión de 1,300 millones de pesos en el saneamiento y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones en paralelo, que tuvimos por allá esta semana. El ingeniero Carlos Bonilla. Que está haciendo un excelente trabajo. Así es. Ya inició, ya se está haciendo todo el movimiento de tierra para que en paralelo se construyan 1,200 apartamentos, que eso va viento en popa y a toda vela. Estamos entonces hablando de un ejercicio de eficiencia en INAPA como lo manda el presidente constitucional, Luis Abinader. ¿De eso se trata? De eso se trata. Cuando la cabeza envía la señal y va bien, trabajando 17 horas, tomando en cuenta siempre, porque siempre lo ha dicho, el presidente le da seguimiento permanente. Por ejemplo, nosotros tenemos el gabinete de agua y construcción que se reúne cada martes y el presidente lo preside de manera que le da seguimiento y conoce todo el detalle de las obras que yo estoy narrando aquí. Porque también lo conocía de antes. Pero cada viernes también tenemos que enviarle un informe por escrito, vía correo, para él darle seguimiento también. Pero un presidente que trabaja 17 horas, que ha puesto la transparencia por encima de todo, él ha dicho siempre, para rapidez, transparencia. Vamos a hacer las cosas bien. Y en eso es que nos hemos ocupado. Cuando la cabeza va así, entonces nosotros, que somos el equipo de gobierno, también vamos trabajando bajo ese criterio. Los que trabajan con nosotros también lo hacen. Y eso entonces refleja el resultado positivo y eficiente de toda la administración. Entonces, licenciado Wellington, el no, cada obra que usted hace hay una licitación en el medio. Correcto. Para nosotros hacer una obra, porque a veces la gente se desespera. Por ejemplo, gracias a Dios, hemos cumplido con nuestros cronogramas. El presidente de la República, en una reunión con las juntas de vecinos en el municipio de Ocoa, el año pasado, se comprometió que en el primer cuatrimestre de este año, iba a iniciar los trabajos para el acueducto múltiple, San José de Ocoa, Sabana Larga. Pero usted acaba de dar el primer palazo en esta semana. Esta semana, cumpliendo con el compromiso que hizo el presidente, ya iniciamos los trabajos. Y es importante señalar que nosotros encontramos un proyecto para Ocoa que la inversión presupuestada era de 2.400, casi 2.500 millones de pesos. Con el agravante de que después que hicimos nuestros estudios hidrológicos con nuestros técnicos, eso arrojó que la fuente que se quería utilizar no era una fuente segura porque en poco tiempo se iba a agotar y se iba a secar el río Ocoa porque no daba la fuente. Iba a pasar lo que pasó con el acueducto de Parra anteriormente que tuvieron que dejar el acueducto por mitad porque no había agua. Que determinaron nuestros estudios que la fuente más idónea y que tenía la oportunidad no solo de llevar un acueducto a 20 años sino que después de 20 años podemos duplicar la extracción de agua era del río Unisao de aguas subterráneas y sobre todo que en vez de invertir 2.400 millones esta inversión que iniciamos en esta semana va a ser con 800 millones de pesos o sea la tercera parte de lo que se pensaba y con la garantía a largo plazo porque estamos trabajando pensando en el futuro para que las futuras generaciones puedan tener un servicio de calidad y en eso no hemos ocupado y que satisfacción nos da que en estos momentos ya se está trabajando con la solución tan demandada de nuestra gente de Ocoa y eso de verdad quiero reiterar que este es un gobierno que está cumpliendo con su palabra que está invirtiendo bien los recursos porque lo que estamos haciendo don Guillermo no solamente es en Ocoa yo le voy a poner un ejemplo que es importante que la gente de Jaina perdón ¿qué tiempo va a tomar que los ocoeños puedan tener ese acueducto? en 15 meses anote la fecha estaremos inaugurando con la presencia del presidente el acueducto múltiple San José de Ocoa Sabana Larga lo digo y me llena de satisfacción porque sé la deficiencia sobre todo en Sabana Larga de Ocoa que sufre nuestra gente pero ya pronto tendrán su acueducto y nuestra gente de Jaina que cuando ven que yo inicio un acueducto dicen y nosotros yo quiero que sepa la gente de Jaina que el acueducto de Itavo que va a tener más de 5 mil galones que es de fuentes subterráneas como el de Ocoa porque hay mucha gente que a veces quiere confundir a los ciudadanos que desesperados quieren que se les resuelva el tema de la deficiencia de agua a nuestra gente de Jaina en estos momentos nosotros estamos ejecutando el acueducto múltiple de Itavo que va a aumentar la producción al doble de lo que tenemos que se va a resolver todo todavía no porque hay una gran deficiencia pero también estamos en proceso de incluir una en las redes de el municipio de Jaina una inversión de 50 millones de pesos para llevarle las tuberías las acometidas a aquellas familias que todavía no cuentan con un servicio eficiente de agua pero en Jaina en estos momentos también estamos trabajando con la solución para que nuestra gente que ha sufrido tanto le llegue el agua señor director ejecutivo de INAPA 20 meses cuál ha sido la inversión que ha hecho el presidente Luis Abinader nuestro gobierno apoyando INAPA tenemos en estos momentos 209 proyectos en ejecución con una inversión o un presupuesto contratado de 13 mil millones de pesos sin contar las fuentes externas como es el caso de la provincia de Espallat que con un préstamo del Banco Mundial en este año iniciaremos la solución definitiva no solamente de agua potable sino de saneamiento el saneamiento del río Mucca nuestra gente de Espallat que tanto demandaba la solución de esa contaminación del río Mucca ya eso es cosa del pasado 13 mil millones de pesos contratados más 43 mil 43 millones de dólares que es la provincia de Espallat un 40% ya de ejecución financiera un 46 y un 40% de ejecución física en estos momentos y con proyectos que van a sobrepasar los 25 mil a 30 mil millones de pesos es importante destacar cuando fuimos a Monteplata para poner un ejemplo y volver entonces de lo particular a lo general que fuimos con el presidente nosotros iniciamos obras por mil millones de pesos pero habíamos ejecutado 300 millones de pesos en apenas 18 19 meses cuando yo que participé en un recorrido con todo nuestro equipo en todos los sistemas del país entero y en Monteplata también nos dimos cuenta que había un deterioro total de los sistemas pero no solo eso cuando fuimos a los archivos a ver la inversión que se había hecho en los últimos 16 años solamente se habían invertido 540 millones de pesos en 16 años para un promedio de 30 millones por año y nosotros en apenas 20 meses ya tenemos ejecuciones por 1300 millones de pesos en la provincia Esmeralda la provincia preciosa de Monteplata una provincia linda y rica y rica en recursos ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos un promedio de 800 millones de pesos versus un promedio de 30 millones de pesos de la pasada gestión y si comparamos vamos al Seibo que estamos ahora lo que le mencioné hace poco el saneamiento del río Seibo el acueducto múltiple de Miches zona urbana del municipio de Miches y la zona turística que en los próximos días estaremos dando inicio también que ya los contratistas tienen su porciento luego de solicitación y todo de manera que más de mil millones de pesos en Miches y 300 millones en redes Villaguerrero Loma del Chivo Sanamiento del río Seibo más de mil millones de pesos en la provincia del Seibo y los 16 años pasados solamente se invirtieron 200 para un promedio de 12 millones de pesos al año lo que estoy diciendo se puede comprobar este es un gobierno que está distribuyendo el presupuesto nacional en todo el territorio de manera que el impacto positivo llegará a todos los dominicanos usted licenciado Wellington el no tiene que decirle al pueblo dominicano los controles financieros que tiene usted para cada obra es decir que con licitación y con toda esa programación usted realiza uno tenemos la dirección de supervisión y fiscalización tenemos la dirección de proyectos especiales estas dos direcciones supervisan cada proyecto pero nosotros de manera permanente también lo supervisamos nuestra dirección tenemos la contraloría en la institución además que el INAPA se certificó tanto en ISO 9001 de calidad como en ISO 37001 antisoborno el INAPA cuenta con un oficial de cumplimiento en INAPA donde cualquier situación que un ciudadano pueda ver directamente hay un teléfono directo hay buzones que pueden denunciar lo que sea y eso ha dado resultados porque lo importante no es solo certificarte certificarnos porque lo hicimos con AENOR una de las certificadoras más prestigiosas del mundo de manera que ya lo que se hace allá sí o sí tiene que hacerse bajo los estándares de transparencia que demandan el mundo de hoy y el modelo de gestión eficiente eficaz y sobre todo transparente que está implementando el presidente Luis Abinader y todo su equipo de gobierno porque este pueblo anhelaba una gestión que la gente pudiera percibir que los fondos públicos se están invirtiendo bien que se vea que se sienta cuando la gente ya ve que nunca le llega agua y ya le llega cuando la gente ve por ejemplo no se lo roban usted no se lo roba no ni su gestión se lo roba este es un gobierno que se está ocupando de que cada peso se invierta y se invierta bien pero no es de boca es con hechos y la gente lo está percibiendo en cada uno de los rincones del país donde nosotros de manera eficiente y eficaz estamos invirtiendo el dinero del pueblo dominicano licenciado Wellington con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero usted es uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno estamos abocados a una convención de dirigentes ¿cuál es el respaldo que usted le da? a mis 46 años de edad que vengo de una familia de tradición política desde que tengo uso de razón respiraba política pero la buena política que me enseñaron en mi hogar donde el compañerismo la solidaridad son fundamentales en mi formación nunca antes yo había visto un partido y ahora en el poder con un liderazgo consensuado bajo la sombrilla del liderazgo fuerte del presidente Luis Abinader hablo del liderazgo tradicional y el liderazgo emergente todos conscientes y unificados y empujando esta gestión que el pueblo dominicano ha tomado la decisión de que el presidente Luis Abinader siga más allá del 24 eso todo el mundo lo sabe la gente lo siente porque se ha dado cuenta que el presidente es un hombre bueno de buen corazón que está buscando es un presidente honrado y que está buscando cuando hay una situación cuando un hombre no duerme que de hecho deberá dormir un poquito más es buscando la manera primero de que la población no sienta fíjate un tema de pandemia como nosotros encontramos el país con el agravante de esta situación de la inflación mundial cuando usted había visto los precios de los combustibles en Estados Unidos más caros que en la República Dominicana nunca digamos usted que me llevo unos añitos no mucho pero lo había visto así es nunca lo había visto así es y el presidente ha podido en el partido voy para el partido porque ya el tiempo se nos ha vencido pero quería mencionar la razón por la cual porque de afuera presiona hacia adentro y lo mismo de afuera el partido y toda la dirigencia apoya tanto al presidente como a la dirección del partido nosotros estamos unificados en un consenso prácticamente con la dirección del partido tanto José Ignacio Paliza como Carolina que fueron actores fundamentales conjuntamente con toda la dirección ejecutiva y con toda la dirección nacional para el resultado positivo de las elecciones pasadas por lo tanto el partido se tiene que ocupar de arreglar algunas cosas que obviamente son naturales que siempre hay que mejorar en el modo operandi del partido el día a día y que la dirección pueda seguir avanzando y discutiendo los temas fundamentales de cara al futuro y por eso nosotros apoyamos firmemente a la dirección del partido y entiendo que el proceso que se avecina será un proceso que va a fortalecer nuestra organización que como la principal fuerza política de la República Dominicana está demostrando que el pueblo dominicano tomó la mejor decisión la mejor decisión de votar mayoritariamente por el PRM y para que el presidente Luis Abinader dirija los destinos del país como lo continuará más allá del 24 y además lo que hace fortaleciendo a nuestro partido revolucionario moderno claro apoyando al partido 100% licenciado Wellington se nos ha vencido el tiempo pero vamos a permitirle que brevemente usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una breve sortación pueblo dominicano estamos en una situación compleja sin embargo tengan la fe la confianza que este equipo de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está trabajando día a día para que se siente el impacto de una gestión de gobierno que se ocupa de que las inversiones vayan directamente a la gente y que eso se siente en su mejoría de la calidad de vida tengan esa confianza que aquí hay gente ocupándose de lo que el pueblo dominicano tanto anhelaba una administración seria honesta que trabaja para ti pueblo dominicano licenciado Wellington al no nosotros le reconocemos ese trabajo responsable que se puede tocar que lo puede comprobar en cada uno de nuestros municipios y provincias de la república lo que está haciendo INAPA pero también nosotros le reconocemos a usted como una de las figuras que representa el nuevo liderazgo en el partido revolucionario moderno que está contribuyendo al fortalecimiento institucional para seguir fortaleciendo la democracia dominicana con la participación también de entendimiento y de consenso en estos tiempos que le corresponde al liderazgo político responsable en el gobierno y también en la oposición le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Wellington Arnault el director ejecutivo del instituto nacional de aguas potables y alcantarillado INAPA y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ministro de economía planificación y desarrollo el doctor Miguel Seara Jato Aeromundo el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Miguel Seara Jato el ministro de economía planificación y desarrollo de nuestro gobierno y además un ministro muy bien valorado por el presidente constitucional de la república por el presidente Luis Abinader además un fundador del partido revolucionario moderno doctor Miguel Seara Jato nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que usted pudiera darnos un resumen una signosis cuando tenemos que hablar crisis económica mundial impactando en la república dominicana es decir el presidente Luis Abinader llegó al poder con la pandemia con una crisis económica luego se produce una crisis de aumento una escalada de aumento en las materias primas y también una volatilidad en el petróleo es decir y sus derivados hoy el impacto todavía es mayor por la invasión de Rusia a Ucrania y hay una guerra ¿qué diría usted? Mira primero muchas gracias debo decirte que el año 2020 obviamente fue un año de gran crisis fuimos parte el 89% de todos los países del mundo de 189 una cosa así registraron una depresión se cayeron nosotros fuimos parte de esa situación en el año 2020 pero en el año 2021 nosotros nos recuperamos fuimos la novena economía del mundo que logró una mayor recuperación nuestro crecimiento de alrededor del 13.7% fue uno de los más más altos en el mundo en el mundo y eso se dio combinado con una notable reducción del déficit fiscal el déficit fiscal que había sido alrededor del 7.9% del PIB se redujo alrededor a menos de 3% nosotros ocupamos la posición 31 en el mundo de mayor reducción del déficit se redujo alrededor del 60% o sea realmente fue un año excepcionalmente bueno sin embargo cuando ya pensábamos que se estaba consolidando este crecimiento viene a los acontecimientos del 24 de febrero del año 2022 que fue la guerra en Ucrania y eso ha creado una eso reforzó las fuerzas que estaban que eran recesivas que venían del año 2020 y que empezaban a salir eso la frenó ¿por qué? porque se vio afectado se vieron afectados una serie de productos como el maíz como el trigo como la soya como el petróleo como el transporte y en fin toda una serie de sectores estratégicos cuando usted habla del transporte el marítimo que transporta y los fletes exactamente y nos afectó inclusive algo en materia de turismo porque estábamos recibiendo alrededor de 200 mil rusos y ucranianos en el país no obstante esto debo decirte que la economía dominicana ha respondido bastante bien porque en enero y febrero el crecimiento económico fue del orden del 6% que es un un crecimiento comparado con el resto del mundo inclusive con nuestra propia historia que tiene un crecimiento promedio a largo plazo de un 5% nosotros fuimos continuamos creciendo ahora debo decirte que no solamente fue el crecimiento por ejemplo hubo un aumento de salario sistemático una política de mejoría de salario empezamos con un aumento de los médicos el 20 de diciembre del 2020 de un 30% del salario base luego vino en enero del 21 un aumento a la policía de entre 10 a 40% que se está distribuyendo en plazo vino un aumento del sector privado no sectorizado de alrededor del 24% de salario vino un aumento al sector de hoteles bares restaurantes clubes y casinos que implicó un aumento promedio de un 23% vino un aumento en las zonas francas industriales en diciembre del 2021 y así hemos tenido registrando aumentos consecutivos en la policía en el sector azucarero en la construcción en las organizaciones sin fines de lucro y otra vez en los trabajadores de la construcción es decir no solamente hemos crecido que ha sido una prioridad pero también nos hemos preocupado para que este crecimiento le llegue a la gente en forma de salario hasta tal punto fue esto que si uno considera solamente el aumento del ingreso nominal de los hogares y el efecto distribución del ingreso en la economía hubiésemos mitigado la pobreza inclusive si hubiésemos tenido una inflación del 4% como era lo tradicional en esta economía hubiésemos tenido una reducción de la tasa de pobreza en la República Dominicana por debajo del nivel que alcanzamos en el 2020 que se disparó como consecuencia de la crisis del hobby desafortunadamente la inflación nos tumbó el efecto de mejoría en el ingreso nominal y distribución del ingreso pero apenas la pobreza aumentó en 0.40 pero hay una explicación que da hay una escalada de alza de precios de las materias primas de los fletes marítimos para poder transportarla al país el fenómeno inflacionario hoy día es mundial venía una fuerza de inflación desde la crisis del 2020 causada básicamente porque se se congestionaron perdón se vaciaron los canales de distribución se vaciaron y se congestionaron los puertos se paralizaron hubo puertos donde se dejaron los contenedores y hubo un serio problema de escasez por una parte y de altos fletes eso empezaba a resolverse con cierta lentitud pero empezaba a resolverse sin embargo con la guerra que empezó el 24 de febrero esas fuerzas se reavivaron y el precio del petróleo fue paulatinamente subiendo a más de 100 pero el presidente pero el presidente Luis Abinader y usted que forma parte de ese gabinete económico han venido tomando decisiones para poder que ese impacto no llegue tan fuerte a nuestros hogares dominicanos entonces ¿cómo lo explica usted? se han tomado medidas importantes por ejemplo el subsidio a la gasolina y al combustible en general en el 2021 se pagó alrededor de 15 mil millones de pesos el gobierno subsidió y hoy con las primeras 15 semanas que llevamos se ha subsidiado un volumen de 9 mil millones de pesos ¿no? se ha dado una gran asistencia y se ha mejorado la focalización para incorporar mayor cantidad de familias de hogares en los programas de Súperate en Bonogás en Bonolus o sea todos los instrumentos que tiene Súperate para mejorar la calidad de vida la política de promoción social ¿no? de protección social perdón entonces se ha tomado una serie de medidas eso ha evitado eso ha evitado que el impacto sea mayor porque es el mundo entero que está sufriendo una inflación en este momento pero nos encontramos con una oposición que no apoyó y lo estamos viendo que está en el Senado ya en primera lectura aprobado después que salió de la Cámara de Diputados cero arrancer cero impuestos a unos 67 productos que tenemos que importar esos productos llegan al país llegaban al país exento de impuestos porque venían a través del Derecafta lo que ocurre es que hemos detectado que en algunos países podemos encontrar esos productos a precios más bajos ¿no? por ejemplo voy a poner un ejemplo para que nos entendamos supone que un producto que viene a los Estados Unidos libre de impuestos llega a la República Dominicana en 100 en 100 pesos pero en otros países lo podemos encontrar a 90 ese mismo producto pero como tenía arancel llegaba a 110 entonces lo que estamos tratando de hacer es buscar en el mundo entero que hay una oferta ¿no? de productos agropecuarios ¿no? y ciertos productos industriales que podemos consumir en el país y que tenemos la puerta abierta para que en cualquier momento que se presente una crisis estamos preparados y poder reaccionar rápidamente y mejorar evitar evitar que aumenten los precios de la canasta básica de la población al pueblo dominicano al pueblo dominicano bueno debo decirte perdón también Guillermo que la situación fiscal que siempre ha sido una preocupación en estos primeros 15 semanas se ha comportado relativamente bien ¿cómo lo explicaría? mira los ingresos los ingresos del gobierno han aumentado en 31 mil millones de pesos en esta primera comparado en las primeras 15 semanas de ahora exactamente comparado con lo que teníamos en el 2021 que no nos fue mal desde el punto de vista fiscal nos fue relativamente bien ahora el gasto ha aumentado en 57 mil millones de pesos y básicamente el componente que más aumentó el gasto corriente por los subsidios por todo lo que se está dando la gente en 47 mil millones y el gasto de capital se ha casi duplicado en estas primeras 15 semanas aún con todo ese movimiento la situación fiscal en las primeras 15 semanas del año pasado era cero déficit ¿no? ahora este año este año tenemos un déficit de 22 mil millones de pesos que es el 0.37% del PIB o sea prácticamente es una situación completamente manejable señor ministro de economía planificación y desarrollo usted debió haber estado en Washington ahora en esa importante reunión del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional que por cierto ha recibido el presidente Luis Abinader y su gobierno nuestro gobierno como República Dominicana un reconocimiento por la política económica y también por la política monetaria que por cierto está el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Alviso representando la República Dominicana y ese reconocimiento fue tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional usted también ha participado en otros eventos internacionales que reconocen a la República Dominicana y al presidente y a nuestro gobierno ¿cómo lo explicaría usted? Mira no solamente ha sido la política monetaria que ha sido muy efectiva y hay que reconocerlo de hecho hoy día la moneda está relativamente se ha revaluado un poco sigue alrededor de 55 y ha actuado como un ancla en este proceso que tenemos de de inflación o sea si se da ese círculo que a veces se daba de inflación de evaluación inflación de evaluación hubiésemos caído en una situación de burbuja y de muy problemática eso afortunadamente se ha resuelto pero nos está yendo relativamente bien en el área de la economía real en los aumentos del empleo ya nosotros recuperamos con crece los empleos perdidos con la con la con la situación del 2020 la situación de pobreza se ha podido controlar comparándolo entre 2021 y 2020 perdón 2021 comparado con 2020 o sea en general tanto la economía real como la economía monetaria ha mejorado se ha podido mantener una situación muy manejable a pesar de la crisis mundial y efectivamente todo el mundo reconoce a nivel internacional porque estos números se comparten reconocen el comportamiento de la economía dominicana yo estuve recientemente en dos foros internacionales un foro en Dubai un business foro de negocio y tuve un foro global en Doha y en ambos sitios hay un reconocimiento del comportamiento de la economía dominicana pero destacan el clima de confianza que ha generado el cambio de gobierno por la llegada del presidente Luis Abinader y eso se refleja en los números mira el 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 65% del crecimiento que tuvimos en el 2021 de los 12.3% de crecimiento se explica fundamentalmente por la inversión privada o sea la inversión privada ha reaccionado muy positivamente y es lo que ha mantenido el nivel de actividad económica esta semana precisamente los empresarios industriales le hicieron un reconocimiento también a esa política económica del presidente y del gobierno estamos entonces creando cada vez más un clima de confianza para los actores económicos nacionales y extranjeros que invierten en el país y que esa dinámica forma parte de la política desarrollista que aplica el gobierno es correcto pero sobre todo lo más importante es que la situación de empleo se ha ido relativamente mejorando ha habido aumentos de salario y lo más importante es que este crecimiento sirva para mejorar la calidad de vida de la gente eso es lo más importante porque crecer hemos crecido pero mejorar la calidad de vida de la gente tenemos ese foco central para que la gente pueda vivir mucho mejor doctor Miguel Charajaton y que dice usted pobreza comparando 20 años de corrupción pública y privada de ese PLD del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández o de Danilo Medina 20 años hoy nos damos cuenta de todos los millones que esa corrupción nos ha llevado y que ahora estamos exigiendo que devuelvan los robados esa corrupción ha sido un factor para incrementar la pobreza en la República Dominicana que piensa usted si indudablemente el tema de la corrupción es un tema institucional y un tema terrible en este país porque al final de cuentas la corrupción es desviar recursos para el desarrollo y para la calidad de vida de la gente para que alguien se apropie de él lo peor de todo esto es que había una cultura de la impunidad era una política pública la impunidad al final de cuentas tú puedes decir que la corrupción no la puedes controlar porque depende de alguien eso es una decisión individual alguien que se cree más inteligente que los demás y que se va a robar un dinero lo que sí el Estado debe garantizar es que no haya impunidad eso hace hoy el presidente eso hace hoy el presidente Luis Abinader o sea hay una política clara de que si te agarran te va a caer todo el peso de la ley y no importa quien sea no importa el grado de vínculo con el gobierno eso se ha demostrado claramente doctor Miguel Seara Jato y usted que ha hecho cuál ha sido su gestión en estos 20 meses como ministro de economía planificación y desarrollo que podría usted decir mira nosotros estamos trabajando activamente con el tema de la inversión pública nosotros somos la puerta de entrada a la inversión pública hemos mejorado los niveles de control en la inversión pública a través de lo que se llama el código SNIP del sistema nacional de inversión pública que era un caos había muchas filtraciones eso explica por qué por ejemplo hubo escuelas que no tenían terreno asignado o inversiones con grandes nudos legales que se han ido desbaratando esos nudos entonces en el tema de inversión ha habido significativo progreso en el sistema de planificación del país hemos avanzado tenemos un sistema en donde son el objetivo final quien determina los instrumentos y las acciones y el objetivo final es mejorar la calidad de vida de la gente crecimiento sumamente importante pero es un medio no es el fin el fin es la gente el fin es el desarrollo y eso es sumamente importante hemos mejorado el tema de la cooperación internacional que es algo que cae en el ámbito de nosotros hemos trabajado activamente en todo el tema territorial de todo el país estamos actuando trabajando sobre el tema del ordenamiento territorial también estrategia de desarrollo para diferentes zonas del país como es la zona fronteriza hay un relevamiento del territorio y por qué esto es importante porque mira hay que mejorar las condiciones de vida donde vive la gente nosotros tenemos que llevarle el desarrollo a Barahona a Montecristi a Samaná a donde vive la gente bueno pero hay otra responsabilidad que tiene usted y no podemos dejar de tocarla usted es un fundador de nuestro partido revolucionario moderno usted es el secretario que tiene responsabilidad en toda la parte técnica ahora estamos abocados a la convicción de dirigentes de delegados ¿qué diría usted? yo creo que es una oportunidad importante para discutir internamente en el partido discutir cuál debe ser la ruta a seguir va a haber una renovación la norma interna establece un proceso de renovación yo soy partidario de la que permanezca Paliza como José Ignacio Paliza como presidente José Ignacio Paliza y la secretaria general Carolina Mejía permanezca en esa posición creo que no es el momento en este momento de cambiar sino de seguir todo este trayecto que tenemos que llevamos entonces la opinión suya es la misma que cada vez más vemos que hay una necesidad de mantener el fortalecimiento institucional que lo patrocina el propio presidente y líder Luis Abinader si yo creo que en este momento esta estructura ha funcionado yo entiendo que si hay mucho hay muchas preocupaciones muchas compañeras del partido que se sienten que no han sido dado la oportunidad para un empleo pero bueno el gobierno no tiene todos los empleos lo que hemos tratado de fortalecer el sector estamos nombrando pero estamos tratando de fortalecer la actividad económica en el país que es la actividad económica real muchas veces los empleos públicos se crean sobre la base de un déficit que no es sostenible en el mediano y largo plazo entonces estamos tratando de crear las condiciones para que la gente encuentre empleo y debo decirte que se ha recuperado completamente el empleo perdido y es más hoy día en la TCS hay como 160 mil empleos más de lo que teníamos en el momento de pre-pandemia o sea que ha habido un cambio ha habido un cambio favorable en ese sentido doctor Miguel Charajato con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted se pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo mira yo lo que te puedo decir es que al pedirle a la población que tenga confianza en que estamos trabajando para garantizar que ese crecimiento económico se convierta en calidad de vida que es la mayor preocupación del presidente y del gobierno como usted decía anteriormente crecer es importante importantísimo pero no es lo único porque hay que convertir ese crecimiento en calidad de vida y eso se ha reflejado en los aumentos de salario que hemos promovido en las inversiones que estamos haciendo en el sector de agua en el sector salud en educación en el tema de transporte o sea tenemos una política global cuyo objetivo fundamental y final es ese que la gente viva mejor doctor Miguel Sarah Hatton nosotros también le reconocemos a usted esa valoración que tiene el presidente Luis Abinader de su trabajo de lo que usted aporta y también de esto que está ocurriendo con la economía dominicana que cada dominicano lo puede tocar es decir se trabaja para el mejoramiento de la calidad de vida en medio de tantas tormentas económicas que usted también enfrenta nosotros también aquí tenemos que decirle que no renunciamos al optimismo igual que usted amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor ministro de economía planificación y desarrollo el doctor Miguel Sarah Hatton y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente hoy somos de los dominicanos que conocemos la noticia lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en esta semana durante y la próxima semana todavía continúa termina esa reunión del banco mundial y del fondo monetario internacional y ese gran reconocimiento que le han hecho como república dominicana a su gobierno a su política económica en presencia precisamente del gobernador del banco central Héctor Valdés Albizu que está en esas reuniones tan importantes y que nos reconocen a nosotros que desde que usted llegó al poder político producto del voto popular mayoritario se ha producido en la república dominicana un clima de confianza con todos los actores económicos nacionales y extranjeros ahora en el banco mundial y en el fondo monetario vuelven a decirnoslo eso señor presidente es tan importante porque antes había un ausentismo con esos 20 años de corrupción público y privada del partido de la liberación dominicana o fuerza del pueblo que más de lo mismo del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina o de Danilo Medina Fernández que duró 20 años como presidente de ese PLD 20 años de la corrupción y todavía no nos rinde cuenta naturalmente hoy tenemos que hablar de esperanza si tenemos esperanza señor presidente cuando usted se preocupa porque los artículos de primera necesidad no lleguen con esta escalada de arzas de precios escandalosas que lo que está produciendo la volatilidad con el barril del petróleo y sus derivados que su impacto sea menor es decir en tiempo de que hay una guerra por producto de una invasión de Rusia a Ucrania que está expresando tormentas económicas al mundo con inflación con alza de precios de todo que incluye la transportación marítima donde vienen las materias primas que también están en alza señor presidente la dedicación que usted le da es decir a esos tremendos problemas económicos para que nuestro querido pueblo dominicano no lo sufra con el impacto que lo están sufriendo otras naciones también nos demuestra a nosotros que usted está dedicado permanentemente a cuidar la economía de nuestros hogares dominicanos mire ese programa de Inespre esos combos todos los jueves ha sido como dicen muchos dominicanos clase media y clase baja y pobres también han recibido un impacto positivo hay que felicitar a Inespre es verdad Iván Hernández Guzmán haciendo un trabajo extraordinario como miembro de su gabinete señor presidente por eso hoy en la república dominicana tenemos lo que en el palacio nacional se necesitaba hace mucho tiempo que es usted un presidente honrado un presidente que no permite no patro no permite no auspicia como se auspiciaba en el pasado esa corrupción sino que el que se equivoque la sanciona cuántas esperanzas tenemos si aplicamos como usted lo aplica ética moral principios y valores en tiempo en que no puede haber oportunidad para los corruptos para los ladronazos de 20 años ni para ninguno de nosotros lo que apoyamos al gobierno nuestro gobierno y a usted que es nuestro presidente ningún funcionario puede equivocarse que bueno que lo tenemos a usted como el mejor guardián en estos tiempos de grandes tormentas económicas y de necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que recibe la atención permanente de un presidente honrado trabajador como usted Luis Abinader muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!